Como parte del trabajo interinstitucional, la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, incorporó a dos subinspectores de la Policía Federal al curso paramilitares expertos en misiones de la Organización de las Naciones Unidas, ONU. En un comunicado, la Comisión Nacional de Seguridad, CNS, explicó que la ceremonia de clausura del curso se realizó en las instalaciones del Centro de Entrenamiento Conjunto de Operaciones de Paz de México. Ubicado en el campo militar 37C de San Miguel de los Jaguais, en el municipio de Huehuetoca, Estado de México, donde se graduaron 25 efectivos, entre ellos los dos federales. Detalló que la capacitación se efectuó del 9 al 28 de julio, en la que los elementos de las fuerzas federales recibieron instrucción especializada para preparar al personal candidato a participar en una misión, cuyas funciones puedan contribuir eficientemente en aspectos militares para el mantenimiento de paz, orientadas a los principios y lineamientos de las Naciones Unidas. Lo anterior, como parte del trabajo de colaboración conjunta entre las instituciones federales que forman parte del Grupo de Trabajo de Operaciones de Mantenimiento de Paz en México. Actualmente personal de la Policía Federal participa con personal en dos misiones de paz de la Organización de las Naciones Unidas en Haití y Colombia. México refrenda su compromiso con operaciones de paz de la ONURIN en homenaje a federales caídos en cumplimiento de su deber. La Policía Federal rindió un homenaje a tres de sus elementos caídos en el cumplimiento del deber con la inauguración de la Biblioteca, Juan Camilo Castañé, el Aula de Usos Múltiples, Sergio Licona, y la Armería, José Rigoberto Peña Cárdenas, en el marco de él. 90 aniversario de la PF, su comisionado general, Manelig Castilla, enfatizó que los valores que representan a la estrella de la institución, sacrificio, lealtad, disciplina, honor, dignidad, autoridad y moral, siempre estuvieron presentes en cada uno de ellos, sirviendo a la agrupación y a sus compañeros, con quienes compartieron el anhelo común de construir un México en paz para la sociedad. Durante el encuentro, en el que participaron los familiares de los elementos homenajeados, así como compañeros y autoridades de la División Científica, el comisionado agradeció el apoyo incondicional y comprensión que ofrecieron a los policías federales cuando su deber les demandó ausentarse de casa por servir a la nación. Dijo que la inmortalización de sus nombres en la Casa de la División Científica siempre será un recuerdo de su invaluable legado y de las acciones que aportaron para enaltecer a la institución. Castilla también inauguró el área denominada Observatorio de la Violencia, que persigue atender las exigencias que derivan de la dinámica delictiva, desarrollando planes y estrategias de investigación criminológica, social y policial. Renato Sales en la ONU, México ha participado en ocho misiones de paz con información de Notimex la C. Conclandia, que persigue atender las exigencias que separarly en laскойsm coyоты, 지원ando palmiencia y balmiencia, cultuirean claras, manejas judáneas, en la parte superior藍ana, Jesús unigration en la carrera, dolly en el centro de capital humanitario y GEICK, Gracias por ver el video.